¡Jayaya! 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 La quinta ritmo de la tierra, ritmo de dioses de Achacachi. Que palpitas todo el planeta, con tus bombos y ponchos rojos. La muerte no te da miedo, soy Aymara de piedra, piedra de los Andes. Escucho la voz, la voz de mis achachilas. Para vivir en paz, en paz con el universo. Universo, 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 Universo. ¡Jayaya! 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 Con todo el mundo La muerte no me da miedo Soy aimara de tierra Y el llame de los malos Escucho la voz La voz de mis achachiras Para vivir en paz En paz con el universo 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 Universo